Gloria sea al Señor, aleluya Hay poder en Jesús Hermano, si ese aplauso fue para mí es más que suficiente Pero si es para Él, dáselo fuerte, dáselo fuerte Yo no sé si todavía el pueblo tiene, tiene, aleluya, la autoridad de poder seguir adorando Oh, dale una alabanza al Señor, aleluya Oh, yo no sé si usted vino igual como yo, aleluya Viene dispuesto a celebrar a Cristo Oh, celébrale unos minutos ahí, celébrale, celébrale Oh, dale gloria al que vive Oh, dale gloria al que vive, aleluya Que mientras tú le alabas Ay, a Macía, aranda, rama, mamá, sal Mientras tú le alabas, las cadenas se rompen Los yugos se pulren A causa de la unción de Dios Oh, dale gloria, dale gloria al pueblo No te canse Oh, no te canse, dale gloria Oh, dale gloria Yo recibí en el Espíritu Mucha gente necesita permanecer en mí, dice el Señor Se han olvidado de permanecer Es necesario que la iglesia permanezca en mi presencia Este es el tiempo donde la iglesia necesita tener hambre de Dios Para que el poder de la presencia de Dios se haga manifiesto Y que pueda fluir en medio de su pueblo Oh, yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora Iglesia, aleluya Oh, aleluya Hay gente, aleluya, aleluya Que has tenido dobles pensamientos Donde tus pensamientos, aleluya El enemigo ha estado maquinándote Ah, masaya, aranda, rama, mamá, masaya Aleluya Donde has venido queriendo, atacando a la juventud de iglesia Este no es el tiempo donde la iglesia tiene que estar callada Este es el tiempo donde la iglesia tiene que abrir tu boca Y tienes que aprender a reprender los demonios Aleluya Caminar en la presencia, amas Aleluya Que tenía la iglesia primitiva Que tenía la iglesia primitiva Que tenía la iglesia primitiva Que tenía Pedro, aleluya Que cuando caminaba, aleluya Solamente con la sombra, aleluya Los enfermos recibían sanidad En que hemos cambiado iglesia Este es el tiempo donde necesitamos permanecer en el espíritu Este es el tiempo de caminar en la presencia En no poner la mirada en el hombre Sino en el Cristo de la gloria Oh, yo no sé a quien vine a hablarle ahora Oh, mi alma te alaba Dios Vaya conmigo a la palabra del Señor, aleluya Oh, mi alma te alaba Cristo Doy gracias a Dios Aleluya Por este privilegio de estar delante de un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre Aleluya De una sangre, amas Espíritu Santo Recibe un saludo caluroso, aleluya De iglesia Fuente de Agua Viva Allá en Mandora, Florida Verdad, ahí hay un remanente Hay una iglesia, aleluya Que en medio de tanta Tanto entretenimiento, aleluya Tanto paganismo y tanta idolacría Allá está una iglesia haciendo la diferencia Y yo sé que aquí en Virginia En North Carolina En South Carolina En los diferentes estados Yo sé que Dios mantiene Gente que permanece en Jesucristo Y de eso el Señor quiere hablarnos hoy De permanecer en Jesucristo Doy gracias al concilio Al concilio Emanuel A los pastores de la junta directiva Por este privilegio grande, amén Estamos sirviendo allá en la Florida Dios nos ha llamado ya para la gloria al Señor Verdad, ya estamos ya en los tres años Y hemos visto la mano del Señor, amén Gracias hermano Y aquí estamos para predicar las buenas nuevas de salvación Pero yo no vine a hablarle de mí Yo vine a hablarle de Jesucristo Si puede acompañarme al Evangelio según San Juan Capítulo 15, versículos 4 y 5 Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 15 Capítulo 15, versículos 4 y 5 Todos la tenemos Oh mi alma te alaba Dios Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo Dice Permaneced en mí Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada, nada, nada podéis hacer Oramos Padre En esta preciosa hora Señor Me humillo delante de ti Padre Tu pueblo no ha venido a escucharme a mí Sino a ti Señor Que yo no agregue ni quite Oh Señor que sea tu Padre Rompiendo cadenas Oh sanando enfermos Oh Señor levantando al caído Fortaleciendo Oh Señor la fe de alguno en esta hora Padre que al final de esta predicación puedan decir Señor tú hablaste a mi vida Y que sus vidas puedan ser transformadas Que pueda ocurrir el cambio Y que aprendamos a entender Que necesitamos permanecer en ti Para poder dar frutos Señor en esta hora Prepara el terreno, la mente, el corazón Hazlo receptible a tu palabra Que en esta hora será predicada Y creemos que en tu tiempo dará fruto Todo te lo pedimos Señor En el poderoso nombre de Jesús Amén Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora Puede tomar asiento hermano Aleluya Y quien vive Y a su nombre Y al pueblo Y al diablo hermanos Amén Aleluya En esta tarde Permítame compartirle el mensaje de las palabras Bajo el tema permanecer en Jesucristo Dile al que está a tu lado Permanece Permanece Aleluya Hermano La vida del cristiano Se compone de tres diferentes fases Venir a Cristo Seguir a Cristo Y permanecer en Cristo ¿Alguien está conmigo? Amén Todo en la vida del cristiano Del creyente Mi amado hermano Se puede resumir en estas tres cosas En estas tres diferentes fases Aleluya En nuestra carrera hermano Aleluya Que no es comparado a ningún título Que el mundo te va a dar Sino que es una corona Que el Cristo de la gloria Tiene para ti y para mí Amén Gloria a Dios Por tu ojo crees que están conmigo Aleluya Hermanos Primeramente venimos a Cristo Y ahí es donde encontramos salvación ¿Verdad que sí? Amén Luego seguimos a Jesucristo Aleluya Y ahí es donde empezamos a dar crecimiento Mire bien Pero también hay algo muy importante Para la vida del cristiano Y es que necesitamos permanecer en Cristo Y para eso se llama perseverancia Dile al que está a tu lado Quieres permanecer Tienes que perseverar Aleluya A través de los años En los caminos del Señor ¿Verdad? Yo me congregaba aquí en la iglesia La Biblia hermano Desde el 2005 Yo tuve el privilegio De poder llegar acá ¿Verdad? Tuve la bendición Me inscruyeron Y con el pasar del tiempo Ya ahora Hasta pastoreando una iglesia Me he dado de cuenta Que las cosas más difíciles Que el creyente puede tener Mi amado hermano Es permanecer Es permanecer Es precisamente Tener la perseverancia De continuar Aleluya Por el camino estrecho Que nos lleva a la vida eterna Porque son muchos Los que van por el camino ancho Hermano hermano Aleluya Pero todos se pierden Amén Entonces Es necesario Que la iglesia de Cristo Permanezca Dile al que está a tu lado Permanece Aleluya Y quiero hablarte Quiero sembrarte Muy dentro de tu corazón Mi amado hermano En esta hora Que la importancia De lo que es Permanecer En Cristo Porque hay algo Muy importante Que necesitamos comprender Que aunque hayamos recibido A Jesucristo Aleluya Como nuestro Salvador personal Que aunque vamos a seguir Alcanzando conocimiento Y madurez Jesús establece Muy claramente Oiga bien iglesia Que los que han de ser salvos Aleluya Serán solamente Y únicamente Aleluya Aquellos que perseveren Hasta el fin Yo sé que a más de algunos Le va a incomodar Este mensaje Yo sé que a más de algunos En el trayecto De la predicación Yo sé que La silla Se te va a sentir Muy pequeña Y te vas a sentir Aleluya Como que hay una incomodidad Pero yo sé que El Espíritu Santo Va a contrarrestar Aleluya Todas las chanzas Del enemigo Todo pensamiento Inigo Que te ha querido Perturbar tu mente Y vas a cambiar Aleluya Todo lo que el Señor Tiene Aleluya Lo que el enemigo Quiere levantar Contra ti Queridos hermanos Esta es una tarea Muy grande Aleluya Y muy desafiante Para todo creyente Y es Mi amado hermano Perseverar Pero como logro Mantenerme Como me mantengo Sirviendo al Señor Y siendo constante Hermano Como voy a lograr Aleluya Permanecer Pero primero No sé si es necesario Entender Que significa Permanecer Déjame compartirlo En esta hora Según mi diccionario Quiere decir Mantenerse Sin cambio Sin cambio En un lugar O una condición O sea Está diciendo Que no es simplemente Hermano Estar en un lugar Si no es permanecer En un lugar Pero sin cambio Hermano Sin tomarte vacaciones Alaba Aleluya Sin estar con doble ánimo Sin estar llegando A la iglesia Cuando me siento bien Cuando las cosas Me marchan bien Pero cuando las cosas Ya no me funcionan Hermanos Por momentos Como que utilizamos A Dios Aleluya A nuestra conveniencia Puedo seguir En esta hora Hay momentos En que utilizamos A Dios Para nuestro provecho Aleluya Y Él En su misericordia Siempre nos espera Con los brazos abiertos Y abusamos De la misericordia De Dios Del amor Incondicional De Dios Hermano Cuando Él En nuestra vida Ha hecho tantos milagros Nos ha restaurado Nos sacó De ese lodo Cenagoso Del abuso De la desesperación Y nos ha puesto Sobre peña Hermano Aleluya Como puedo yo Dejar a un Dios Tan grande Como puedo yo Dejar de adorarle Me es necesario Hermano Aleluya Estar en los negocios De mi Padre Dijo Jesucristo Siendo solamente Un jovencito Aleluya Le era necesario Hermano Hay momentos Donde solamente Cuando tenemos Una necesidad Buscamos de Dios Y ahí Estamos permaneciendo Ahí venimos Al ayuno Ahí venimos A la oración Ahí hermano Ores por mí Que vamos a hacer Mire no Y ahí estamos Hermano Pero cuando mira Ya Dios Nos cumplió Ya Dios Obró Ya Dios Hizo el milagro Hermano Donde se fue El hermano Alaba si puede O dale gloria Hay poder en Jesús Aleluya Disculpe mi garganta Hermano Pero mira Desde el avión Me afectó Mucho Pero no lo vamos A detener Amén Hermano No es necesario Primeramente Permanecer En Jesucristo Mi hermano Eso era Según mi diccionario Ahora déjamelo Iluscártelo Bíblicamente Lo que es El significado De permanecer Esta palabra Viene De una palabra Griega Que tiene Dos definiciones Y primeramente Es estar Presentes Continuamente Ser sostenidos Continuamente Cuando tú ves El significado Aleluya En el contexto Bíblico Descubrimos De inmediato Que yo Al estar presente Constantemente Pero a la vez Estoy siendo Sostenido Mientras tú Te mantienes En la presencia De Dios Mientras tú Estás con Dios Aleluya Hay un poder Sobrenatural Aleluya Que no te deja Caer Hay un poder Sobrenatural Que no permite Que el diablo Entre a tu casa Hay una presencia Hay una cobertura Aleluya Que echa fuera Todo demonio Hermano Después estamos Preguntando Pero como se mete El diablo A mi casa Estás en la presencia Estamos en la presencia De Dios Estamos permaneciendo En su presencia Estamos permaneciendo Con Él Y Él Con nosotros O solamente Es Él Que desea Algo de nosotros Mi hermano Hermano Tener una relación Íntima Con nosotros Y nosotros Lo ignoramos A Dios Cuánto hay uno Cuánta oración Cuántas vigilias Servicios de oración Hermano Todo el tiempo Todas las horas Hermano Y como que no es Con nosotros Como que no es Con nosotros Que el Señor Quiere tener una relación Sigo paro Hermano Gloria sea Al Señor Hermano Hermano Créame que esta es Una responsabilidad Grande Predicar las buenas Nuevas De nuestro Salvador Jesucristo Hermano Esta palabra Primeramente Me ministró a mí Aleluya Yo le estoy Compartiendo el gozo Que el Señor Aleluya Me dio al recibirle Hermano Al yo estar presente Constantemente Aleluya Pero a la vez Él está sosteniéndote Constantemente Mira que dice Salmos 91 1 El que habita Bajo el abrigo Del Altísimo Mira hermano Bien no lo sabemos Verdad Morará bajo la sombra Del Omnipotente Aleluya El salmista No está diciendo Que todo el mundo Disfruta de la sombra Del Omnipotente Él está diciendo Que solamente Aquel Que habita Solamente Es para el que Quiere habitar Este es para el que No quiere llegar De visita Este no es que Solamente Quiere tener a Dios De vez en cuando Este es para el que Quiere tener a Dios Y morar en Él Y permanecer En su presencia En otras palabras Dios quiere hacer Una morada Dios quiere tener Una morada En tu casa En tu vida En nosotros Hermano Aleluya Él quiere que tú Vengas y decirle Señor aquí estoy Cuando fue la última vez Que te rendiste A los pies de Cristo Y lloraste Y lloraste sin importar Aleluya Y gemiste en la presencia De Dios Sin importar Quien este estuviera Mirando Porque estamos Tan pendientes De los demás Mi amado hermano Que descuidamos Nuestra relación Con Dios Hermano Este es el tiempo Aleluya Donde el Señor Quiere tener Esa intimidad Contigo Donde Él quiere Que llegues A su presencia Y que puedas Tener ese lugar Secreto Ese lugar Íntimo Con Él A su nombre El permanecer En el contexto Bíblico Implica Que tú vas A tener una vida No es que vas A pasar solamente Un rato Agradable Usted ha escuchado Hermanos Hermanos Que pasan De vez en cuando Diciendo Que bonito Me siento En la iglesia Que bien A mí me gusta Llegar ahí Verdad que sí Hermanos Pero en los Cultos de ayuno No los vemos En los servicios Matutinos No los ve Alaba que Él vive Dios le está Hablando a alguien Aquí hoy hermano Aleluya A mí me gusta A mí me encanta Llegar a la iglesia Pero déjame decirte Que Dios no solamente Quiere que tengas Un sentir Agradable Hermano Sino que Dios Desea Mi amado hermano Que tú Permanezcas Que tú Permanezcas Y que tengas Una vida Hecha en su Presencia Mi amado hermano El salmista Decía El que habita El que hace Su morada Bajo el abrigo Del altísimo Ese morará Bajo la sombra Del omnipotente Aleluya Luego en el contexto Bíblico Mira que significa Ser sostenido Continuamente En el salmo 121 7 8 Dice Jehová te guardará De todo mal No de algunos De todo mal Él guardará Tu alma Él guardará Tu salida Él guardará Y tu entrada Desde ahora Y para siempre El ser sostenido Mi amado hermano Continuamente En el contexto Bíblico Se habla De permanecer Está hablando De que Dios Nos está sosteniendo A nosotros Mi amado hermano Esto en otras Palabras No hay nada Aquí Que se ha logrado Por esfuerzo humano Esto Todos tus logros No son esfuerzos Propios tuyos Hermano La forma En la que tú Predicas La forma En que tú Ministras La forma En la que tu Iglesia está Creciendo La forma En la que Tú te estás Desarrollando En lo circular Hermano Todos esos logros Se los debemos A Dios Pero hay un momento Donde Y lo venían Tocando hoy En la mañana Donde hay un orgullo Hermano Hay un egocentrismo Donde ya empieza A entrar una altivez Mi amado hermano Y nos olvidamos Que al humilde Dios lo exalta Más al altivo Dios lo mira De lejos Se te olvidó De donde el Señor Te sacó Se nos ha olvidado Iglesia Se nos ha olvidado Las maravillas Que Dios ha hecho Con nosotros Y ahí andamos A ver si Permanecemos O no Y estamos Ahí mira Con dudas Y ahí es donde El enemigo Entra en nuestra casa Entra en nuestra vida Entra en nuestra iglesia Y entra mira En nuestra relación Con Dios Y muchas veces Solamente le echamos La culpa al diablo Y es nuestra culpa Hermano A su nombre Aleluya Se nos olvida Que Dios Es el que hace Todas las cosas Y Él pone El querer Como el hacer Hermanos Hay que permanecer Dile que está A tu lado Permanece Aleluya Todos nosotros Fuimos llamados A permanecer En Cristo Mira hay gente Que permanece En la iglesia Pero no permanece En Cristo Gente que permanece Mi amado hermano Todo el tiempo En la iglesia Pero no permanece En la presencia No permanece En la oración No permanece En la intimidad Con Dios Ay para que me mire El pastor Para que me mire El hermano Para que miren Que si no me van A pensar De que ya no vengo Que importa Lo que piense El hombre Aquí lo que importa Es tu relación Con Dios Es lo que Dios Piense de nosotros Pasamos metidos En tanto hermano Mira nos metemos En el Facebook Hermano Ese es un arma Diabólica hermano Hermano Yo empezaba Yo empezaba a estar En el Facebook Yo no le estoy Hablando de nadie Más Yo le estoy Hablando de mí Y cuando menos Esperaba Ya había pasado Media hora Pastores Y yo dije Que estoy haciendo Hermano Y hay gente Que se la pasa Hasta dos horas Tres horas Metido en el Facebook Mirando todas Las redes sociales El snapshot Twitter You name it Youth Eso es lo peor Que te puede atacar Tu relación Con Dios Youth You want to have A relationship Get away From those Social media Stuff Lárgate De todo eso Apártate De todo eso Sabes porque Te quitan el tiempo Que debes De dedicarle A la palabra Que tenemos Que dedicarle Al libro Verdadero No permanecemos En la palabra No permanecemos En la presencia De Dios Aleluya Pero a que se debe Le estamos dando Más cabida A las cosas Del mundo Aleluya Que a las cosas Espirituales Que nos van a llevar A la vida eterna Pero hermanos Que es permanecer Aleluya Que es permanecer En Cristo Déjame compartirte Tres puntos Yo no te voy a Extender mucho No te preocupes Ya veo que algunos Me están mirando raro Pero con todo y eso Yo te amo ¿Sabes? Aleluya Que es permanecer En Cristo Es ser un verdadero Discípulo De Cristo Tú quieres ser Quieres permanecer Tienes que ser Un verdadero Discípulo De Jesucristo ¿Por qué menciono La palabra verdadero Hermanos? Sencillo Porque el mismo Señor Jesucristo Dijo No todo aquel Que me dice Señor Entrará Al reino De los cielos Tienes que ser Verdadero Tienes que ser Genuino Hermanos Seamos sinceros Con Dios Hay que ser Sinceros Con Dios A esta Es la noche Donde el Señor Quiere hacerte Un autoexamen ¿Por qué estoy En el mismo lugar Y no crezco? ¿Por qué no veo Cambios en mi vida? ¿Por qué mi ministerio No fluye? Aleluya Como deseo Que suceda Estamos permaneciendo Como verdaderos Discípulos De Jesucristo A su nombre Hermano Jesús no quiere Nos quiere dar Entender con esto Que hay muchos Que lo siguen Hay muchos Que lo siguen Pero en realidad No son sus discípulos Aleluya Hermano Primeramente Para tu poder Seguir a Jesucristo Y ser un discípulo Genuino Aleluya Tienes que negarte A ti mismo Tú quieres Seguir a Jesucristo ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Nieguese A sí mismo ¿Alguien está conmigo? Nieguese a sí mismo Mira Y venga en pos de mí Y tome Su cruz Permanecer en Cristo Mi amano Es ser un verdadero Discípulo de Cristo Pero déjame ayudarte La Biblia dice En Juan 8.31 Dijo Jesús dijo Si permanecéis En mi palabra Seréis Verdaderamente En mis discípulos No que tú No que tú Permanezcas En el full time En el tecla time Y todos los times Enriqueciéndote Haciéndote rico Aquí en la tierra Y allá Tan pobre Allá en los cielos Pobres en el cielo Hermano Ricos aquí en la tierra Haciendo Haciéndonos Tesoros Hermano Afanados En las cosas Terrenales Hermano Y en lo celestial Hermano Pobres Hermano Este es el tiempo Donde la iglesia Necesita un avivamiento Hermano Este es el tiempo Donde tenemos que Predicar la verdad Este es el tiempo Donde la iglesia Aleluya Necesita permanecer En la presencia De Dios Necesitamos permanecer Alábales Si puedes Aleluya Aleluya Si permanecéis En mi palabra Serán verdaderamente Mis discípulos Aleluya Dando a entender Que había muchos Que seguían a Jesús Había muchos Mi amado hermano Que seguían a Jesús Por beneficios Por obtener algo Hermano Aleluya ¿Por qué tú quieres Seguir a Cristo? ¿Por qué tú quieres Tener una relación Con Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es tu meta? Hermano ¿Por qué quieres Permanecer en Jesús? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es lo que tú Tanto anhelas De tu Dios? Aleluya Necesitamos Entender Aleluya Que Jesucristo Ha sido bueno Con nosotros Hermano A Jesús Lo tratamos Como la moda ¿Verdad? Cuando llega Una moda nueva Todo el mundo Como el teléfono El iPhone 14 Ya está afuera Ahí un free advertisement Ya está el 14 Ahí afuera Todo el mundo Quiere andar a la moda Con el 14 Mira ahí Andando el 14 Pero normalmente Ya salió el 15 Lo vamos a desechar Y buscamos algo Y así queremos Tratar a Dios Queremos tenerlo Mi amado hermano Usándolo Como que cuando Para que me miren Para obtener Un beneficio Hermanos Gente que seguían A Jesús Por su popularidad Aleluya Pero no porque Eran sus discípulos No porque Eran sus discípulos No había en ellos Ese compromiso De convertirse En discípulos Verdaderos La gente le huye Al compromiso Hermano Gente que no quieren Hermano Por momentos Preguntan Pero porque siempre Los mismos De la iglesia La Biblia Porque los mismos De la misma iglesia Porque los mismos Hermanos En la misma directiva Comprométete con Dios Comprométete con Dios Decimos hermanos Ay el mismo hermano Canta el devocional El mismo hermano Lo mismo Comprométete con Jesús Comprométete con Dios Aleluya Pero este es el problema De la iglesia De hoy De estos tiempos hermanos Que nos gusta Ser servidos Y no servir El discípulo Tiene que ser servidor El discípulo Tiene que servir Hermano Usted se mantiene En la presencia De Dios sirviendo Hermano Usted va a ver Como no se mete En problemas Como el diablo No toma ventaja Usted está ocupado Hermano Usted está ocupado En la obra del Señor En la viña del Señor Pero cuando usted Está haciendo nada Hermano Usted solamente Está mirando A ver a quien critica A ver a quien señala A ver que dijo El pastor bien Y que no dijo mal Alaba Si puedes Aleluya O dale un fuerte Aplauso A Dios Hermanos Habían otros Hermanos Habían otros Profetas En esos tiempos Habían otros Profetas En los tiempos De Jesucristo Hermano Pero Él siempre Buscaba Gente que lo Amaba Hermano Jesús buscaba Gente que lo Amara Donde Él hiciera La diferencia En sus vidas Y que pudieran Reconocer El poder De Jesús Lo seguían Mi amado Hermano Porque habían Descobierto Aleluya Que Jesucristo Mi amado Hermano Era el Dios Verdadero Era el Mesías Era el Salvador Del mundo Hermano Esta gente Seguía Jesucristo Porque lo Amaban Amaban A Jesucristo Los verdaderos Discípulos Porque tú Sigues a Jesús Hermano Por un momento Mi amado Descuidamos Ese amor A Jesucristo Descuidamos Ese amor Mi amado Hermano Aleluya Permanecer En Cristo Es ser un Verdadero Discípulo De Jesús Punto Número Dos No se Preocupe Yo no Me voy A extender Mucho Permanecer En Cristo Es ser Liberado De las Tinieblas Mira Bien Donde Cristo Llegaba Cristo No llegaba Por coincidencia Él Tenía Un plan Un propósito Él Llegaba A libertar A sanar Él Hacía Milagros Mi amado Hermano Hacía La diferencia Así Como llegó Un día Tu vida Mi amado Amigo Si tú Estás Aquí En esta Noche Así Cristo Puede Llegar A tu Vida Hoy Y puede Hacer Un cambio En tu Vida Puede Libertar Puede Sanar Puede Oh Mi amado Hermano Puede Hacer El milagro Que tanto Anhela Dice 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 la Biblia En san Juan 12 46 Yo La Luz He Venido Al Mundo Para que Todo aquel Que cree En mí No Permanezca En tinieblas Permanecer En Cristo Hermano El ser Liberado De las Tinieblas Aleluya Ya no vivo En las Tinieblas La Biblia Claramente Enseña Y establece Que aquellos Que sirven A Cristo Mi amado Hermano Han pasado De las Tinieblas A la Luz De muerte A vida Hermano Entonces Mi amado Hermano Por que Tenemos que Seguir viviendo Una vida Pecaminosa Hermano Por que Tenemos que Seguir viviendo En pecado Cuando la Biblia Establece Que el Muerto Aleluya El que Está muerto En delito Y pecado Aleluya Aleluya No Enclarar El reino De los Cielos Hermano Si estamos En pecado Esa es Lo que Nos separa De la Presencia De Dios Entonces Por que Vamos a Darle Cabida Al pecado Hermano Este es El tiempo Donde Tenemos que Buscar La santidad Como Nunca Tenemos que Buscar La presencia De Dios Aleluya Porque Sin santidad Nadie Verá Al Señor Hermano Cristo Viene por Una iglesia Sin arruga Y sin mancha Y el que No está Aleluya No se Santifica No se Va a Ir Con El Señor A su Nombre Porque Vivir Una vida Pecaminosa Amado Amado Amigo Hermano Aleluya Esta es La noche Donde Puedes Cambiar Tu vida Aleluya Viniendo A los Pies De Cristo Aleluya Donde Cristo Aleluya No quiere Que te Quedes Así Aleluya Si hoy Vienes A Cristo Aleluya Puedes Pasar De Muerte A Vida Esta es La noche Aleluya Entonces Permanecer En Cristo Mi amado Hermano Es ser Liberado De las Tinieblas Punto Número Tres Permanecer En Cristo Es ser Partícipe Del amor De Cristo No hay amor Como el de Jesucristo Oh no hay amor Como el de Jesús Nadie Te ha amado Como Jesús Nadie Te ama Como Jesús Nadie Te amará Como Jesús Oh iglesia Hay un Cristo De la Gloria Aleluya Que nos Ama Hermanos El amor De los Seres Humanos Está Constantemente Condicionado Hermano Siempre Hay tantas Condiciones Amamos A alguien Pero con Condiciones Te amo Si haces Esto Por mi Te amo Si me Ayudas Te amo Si me Das Te amo Y así Estamos Hermano Siempre Hay una Condición Pero la Biblia Nos enseña Que Jesús Nos amó De tres Maneras Nos enseña Que nos Amó Sacrificadamente Nos Amó Incondicionalmente Y nos Amó Desinteresadamente Mira que Grande es El amor De Jesús Aleluya Pero que Quiere decir Sacrificadamente Que antes De pensar Mi amado Hermano En que En pensar En el mismo El pensó En ti En la Cruz del Calvario Él no Pensó En él Pensó En ti Aleluya Nos Amó De forma Desinteresada Aleluya Sin esperar Nada A cambio Nos Amó De una Forma Incondicional Aleluya Que nos Amado Sin Condiciones Aleluya Pero no Espero Que Él no Esperó Mi amado Hermano Que cambiáramos Para venir A los pies De Cristo Él no Esperó Aleluya Que dejáramos Los pecados Que hiciéramos Mi amado Hermano Que dejáramos Esa vana Manera De vivir Sino Que Él Aleluya Nos Amó Hermano Y nos Amó Con muerte De cruz Y a Nosotros Nos cuesta Amarle Hermano Nos cuesta Porque no Queremos Sufrir Aleluya En los Caminos Del Señor Vas a Sufrir En los Caminos Del Señor Vas a Pasar Por Traiciones En los Caminos Del Señor Aleluya Te van A dar La Espalda En los Caminos Del Señor Mi amado Hermano Vas a Necesitar Pedir Perdón Cuando no Te toca A ti Pero Con Todo Y eso Aleluya Vas A pedir Perdón Hermanos Es necesario Mi amado Hermano Amar A nuestros Prójimos Como a Nosotros Mismos Aleluya Amemos A los Demás Como a Nosotros Mismos Hermano Pero hay Un momento Y yo le Compartía No hace Mucho A la Iglesia Aleluya Que hay Momentos Donde no Nos amamos Ni a Nosotros Mismos Cuando el Señor Nos ha Amado Y nos Ha Dado Tantas Oportunidades De Cambiar Nuestra Vida Y nos Ofrece Salvación Y Vida Eterna Y con Todo Y eso Hermano Nos Olvidamos De Amar A Dios Cómo Vamos A amar A nuestro Hermano Hermano Cómo Vamos A amar A Dios Si hasta Nosotros Mimos No Nos Amamos Sabemos De que Las Cosas Nos Hacen Mal La Cerveza Los Cigarrillos Las Cosas Esa Doble Vida Hermano Como si Nada El gran Aleluya Sigo Paro Hermano Yo sé De lo que Le estoy Hablando Yo me Recuerdo Cuando Recién Allá En el 2005 Yo llegué A los Pies De Cristo Hermano Yo viví Una Doble Vida Pero Hay un Momento Donde Tengo Mi Amado Hermano Que Reconocer Cuanto Dios Me Hermanos Este Es El Tiempo Donde Necesitamos Amar A Dios Aleluya Y Lo Primero Que Tienes Que Empezar A Hacer También Amado Si Amamos A Dios Primeramente Tenemos Que Amarnos A Nosotros Mismos Para Así Poder Amar A Nuestro Hermano A Su Nombre Aleluya Permanecer En Cristo Es Disfrutar Y Participar Del Amor De Cristo Juan 15 9 Dice Como El Padre Me Amado Así También Yo He Amado Y Nuevamente Dice Permanecer En Mi Amor Está Dándose Cuenta Hermano Que En Cada Versículo Siempre Nos Lleva A Permanecer Aleluya Tú Quieres Ser Exitoso En Tu Ministerio Permanece Tú Quieres Ser Exitoso En Tu Iglesia Permanece Tú Quieres Ver La Mano De Dios En Los Hermanos En La Iglesia Amado Hermano Negocio Permanece En La Presencia De Dios Permanece En La Presencia De Dios Joven Aleluya Amado Hermano Aleluya Amigo Que Tú Te Encuentras Aquí En Esta Noche Jesús No Quiere Ser Una Solución Temporaria Él No Quiere Ser Una Solución Por Un Ratito Él Quiere Solucionar Tu Vida Jesús No Quiere Ser Un Remedio Temporal Hermano Aleluya Los problemas Siempre Te Van A Venir Pero Jesús Quiere Que Tú Permanezcas Aleluya En Él Y Así Él Va A Permanecer En Ti Aleluya Hermanos En En Primera De Juan Capítulo 2 Verso 6 Dice El Que Dice Que Permanece En Él Debe Andar Como Él Anduvo Mira Bien La Exhortación Aquí Bíblica Aleluya Es De Permanecer En Él Mira Bien Pero Lo Que Juan Está Diciendo Aleluya Es Que Tu Conducta Debe Estar A La Par De Tu Predicación Puedo Seguir Aleluya Juan Dice Aleluya Que Si Tu Permaneces En Cristo Aleluya Lo Que Tu Predicas Lo Que Tu Vives Lo Que Tu Actúas Aleluya Debe Ser Una Sola Cosa Continua Mi Amado Hermano Al Lado De Tu Predicación Si Tu Predicas Aleluya De Bondad Aleluya No Vayas A Hacer Cosas Insensatas En Contra De Alguien A Su Nombre Aleluya Necesitamos Andar Como Jesucristo Anduvo Lo Que Predicamos Y Lo Que Vivimos Mi Amado Hermano Debe Ser Una Sola Cosa Hermanos No Le Hay Hay Que Andar Como Jesús Anduvo Primera De Juan Capítulo 2 28 Ya voy A Terminar No Se Preocupe Y Ahora Hijitos Dice Su Palabra Primera De Juan 2 28 Y Ahora Hijitos Permanecer En Él Para Que Cuando Se Manifieste Tengamos Confianza Para Que En Su Venida No Nos Alejemos De Él Avergonzados Y Vuelve El Apóstol Juan Mi Amado Hermano Y Reitera Y Nos Vuelve A Dar Énfasis A Que Necesitamos Permanecer En Él Hermano Espero Que Usted Comprenda Que El Permanecer En Cristo Es Una Urgencia De Parte De Dios Para Tu Vida Que Es Una Urgencia Esto Es Algo Necesario Esto Es Algo Indispensable Para Todo Cristiano Que No Puedes Predicar Una Cosa Y Vivir Otra Hermano No Podemos Vivir Engañándonos A Nosotros Mismos Cuando Sabemos Que Tenemos A Un Dios Que Todo Lo Sabe Hermano Todo Se Nos Va A Dar Cuenta Mi Hermano Entonces Yo Tengo Que Comprender Lo Que Significa Permanecer En Cristo Ser Un Verdadero Disípulo Permanecer En Cristo Mi Amado Hermano Es Ser Liberado De Las Tinieblas Es Permanecer En Cristo Aleluya Es Ser Partícipe Del Amor De Cristo Pero Ahora Pastor Como Permanezco En Cristo Jesús Mismo Utiliza La Analogía Aleluya De Una Vid Y Sus Ramas Y Nos Dice En El Verso 15 Capítulo 15 Verso 1 De Juan Aleluya Y Esto Es Lo Primero Que Él Establece Que Él Es La Vid Verdadera Mira Bien Aleluya Juan Lo Dice Él Es La Vid Verdadera Aleluya Pero Porque Jesús Aleluya Usa La Palabra Verdadera Porque Sabía Mi Amado Hermano Aleluya Que El Único Maestro Aleluya Que Podía Dar Vida Eterna Era Él Él Era El Camino La Verdad Y La Vida Y Que Nadie Llegaba Al Padre Si No Era Por Él 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 Sabía Mi Amado Hermano Que Él Era El Hijo De Dios Aleluya El Hijo Del Dios Viviente Mi Amado Hermano Que Iba A Dar Su Vida Por Nosotros Hermano Hoy Quiero Hacerte Conciencia De Ese Sacrificio Donde Él Pasó Por Latigazos Él Pasó Por Tanto Sufrimiento Él Pasó Por Tanto Señalamiento Y Una Muerte Y Muerte De Cruz Amado Hermano Aleluya Fue Escupido Fue Menospreciado Hermano Aleluya Por Ti Y Por Mí Aleluya Este Es El Tiempo Que Valoremos Ese Sacrificio Y Que Permanezcamos En La Presencia De Dios Aleluya Que Dejemos Los Deseos De La Carne Hermano Aleluya Donde Podemos Vivir Aleluya Así Como El Apóstol Pablo Donde Declaraba Aleluya Ya No Vivo Yo Va Cristo Vive En Mí Aleluya Hermanos Aleluya Jesús Establece Aleluya Que Fuera De Él No Había Salvación Aleluya Si Usted En Esta Tarde Aleluya Desea Permanecer En Cristo Y Quiere Romper Ese Doble Ánimo Hermano Aleluya Quiere Romper Aleluya Ese Vacío Dentro De Su Corazón Y Vivir Mi Amado Hermano Una Cristianidad Una Religiosidad Y Usted Quiere Vivir De Una Forma Aleluya Donde Solamente El Enemigo Se Está Satisfaciendo Aleluya Y No El Cristo De La Gloria Aleluya Esta Es La Noche Donde Tienes Que Comprender Aleluya Que Jesucristo Es La Vid Verdadera Jesucristo Es La Vid Verdadera Aleluya Que Él Es La Única Alternativa Aleluya Para Para Poder Llegar Al Padre Hermano En Esta Noche Aleluya De Motivo Permanece Iglesias Permanece Hermano Pastores Permanezcamos En La San Docrina Aleluya Que Este Mundo Aleluya Con Tanta Moda Aleluya Dios No Ha Cambiado Hermanos Dios Es El Mismo De Ayer Y Hoy Para Siempre Aleluya No Tenga Temor De Predicar La Verdad Hermano Aleluya Yo estoy En Un Campo Bien Difícil Hermano Donde Hay Tanto Entretenimiento Aleluya Tanta Idolacría Y Tanto Paganismo Hermano Aleluya Ahí Estamos En El Discrito Número Dos Mira Y Seguimos Predicando La Verdad Ahí Permanecemos Aleluya Predicando Una Palabra Verdadera Hermano Sin Complacer A Los Hombres Sino A Dios Y Ahí Estamos Mirando Las Almas Llegar Aleluya Es Dios Mi Amado Hermano Que Va A Caer Las Almas A La Iglesia Usted No Se Preocupe Pastor Evangelista Maestro Ministro Aleluya Usted Predique La Verdad Hermano Usted Permanezca En La Verdad Permanezca Aleluya En La Palabra Del Señor Aleluya Y Vas A Ver Como Dios Bendice Todos Los Días De Tu Vida Dios Te Bendiga Dele Un fuerte Aplauso Al Señor Oh Mi Alma Te Alaba Dios Oh Espíritu Santo Oh Mi Alma Te Alaba Cristo Aleluya Oh Espíritu Santo Aleluya Aleluya Más De Alguno Tal Vez No Esperaba Este Tipo De Mensaje En Este Día Pero El Señor Está Hablando A La Iglesia Aleluya El Espíritu Está Hablando A La Iglesia Aleluya Espíritu Santo Que Esta Hora Aleluya Oh Yo Hago Un Llamado Especial En Esta Hora Aleluya Si tú No Vienes Yo Voy A Ir Pero El Señor Está Llamando Gente Aquí Aleluya Que Necesita Permanecer Hoy Más Que Nunca Dios Dios Quiere Obrar En Tu Vida Dios Quiere Romper Toda Cadena Has Pasado Por Tribulaciones Has Pasado Por Tanto Señalamiento Hay Hay O O O Juventud Que Hace La Diferencia Jóvenes Que Se Guardan Para Dios En Medio De Tanta Oposición Gente Que No Teme A Vivir En Santidad Aleluya Guardando La Palabra De Dios Oh Una Juventud Aleluya Que Se Rinde A Los Pies De Cristo Una Juventud Rosa Mayaranda Raba Babas Ale Oh Mi Amado Hermano Jóvenes Aleluya Donde El Señor Quiere Militar Sus Pim Donde El Espíritu Se Está Moviendo Donde El Espíritu Quiere Llevarte A Un Nivel Superior Pero No Dejes De Permanecer Oh Donde No Se Puede Tener Una Doble Vida Donde El Espíritu Donde El Espíritu Donde El Espíritu Santo Ay Sea El Que Te Guíe El Que Te De El Discernimiento Aleluya Donde Yo No Me Muevo Si Tú No Me Mueves Donde Yo No Me Muevo Si Tú No Me Mueves Hay que Hay gente Que Se Quiere Mover Aleluya Pero Yo Vengo A Decirte Si Cristo No Quiere No Te Mueva Oh Mi Espíritu Santo Rompe Toda Cadena Espíritu De Dios Quiero Llevarte A un Nuevo Nivel Este Esta es la noche Donde la iglesia Necesita negarse A ella misma Este es un tiempo De negación Donde no se trata De mí Sino de ti Donde no se trata De mí Sino que se trata De lo que Dios Quiere Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Donde ha habido Gente Aleluya Gente que Está con Dobles Pensamientos Si Tú Estás Aquí Es Porque Dios Te Llamó Si Tú Estás Aquí Es Porque Dios Te Llamó Así Que Permanece 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 En mi presencia Hay un mover Del Espíritu Hay un mover Del Espíritu Hay un mover Oh Espíritu Santo Oh Ahí está El poder De Dios Aleluya Él Hay uniódico